Bueno, a ver, no, acá me dice que no, me dice que no, me dice que no, no quiere hablar. A ver, a ver si la conozca a la gente, podemos hacerlo. ¿Podemos hablar? Podemos hablar. Bueno, la amiga de la gallega de la pisera, bajando hoy con diferentes consignas, lo que tiene que ver con la ambiental y también la situación del comercio local. Exactamente, ya estamos cansados de esperar. Hemos presentado notas en todos lados, pidiendo auxilio, porque realmente ahora sí necesitamos todos un subsidio. No necesitamos un préstamo para pagar dentro de tres meses, donde la gente ya está cerrando los comercios. Realmente necesitamos un subsidio del Estado provincial, porque la verdad que la gente va a seguir cerrando los negocios porque no nos va a alcanzar la plata para pagar todos los impuestos que tenemos que pagar. ¿Cómo es tu situación? ¿Tenés empleados o trabajan solamente ustedes? Solamente nosotros, porque realmente no nos da el negocio para tener empleados. Entonces, pero realmente estamos perjudicados totalmente porque... Para adquirir alto, seguro. Sí, sí, sí. Pagamos adquirir, pagamos la luz, el gas, todos los impuestos que nos llevan a... Digo, todo esto sigue así, nos vamos a terminar sumiendo todos. Y no es la idea, no queremos que cierren más negocios en el jefe. No, no, tenemos que... Por más que mañana hablan un montón de comercios, la gente no va a trabajar como corresponde, porque los empleados públicos no están cobrando, se le deben dos meses y realmente acá una cadena todo eso. Porque la gente cobra, tiene plata para comprarlo. Entonces, esto es una cadena. ¿Cuánto se redujo tu recaudación? No, muchísimo. De sacar, no sé, todavía hablo del delivery, de sacar 12, 15 repartos por día, pasamos a 4, 5 repartos por día. Claro, claro. Ahí lo es. Y estamos solamente haciendo delivery de la noche, que no... Y además, no solo eso, sino que muchos que nacían en delivery y empezaron naciendo, que era la única cadena de vender. Y se terminó transformando en competencia. Exactamente. No, no competencia. Acá nos dejamos entre todos, pero la idea es que laburemos todos. La idea es eso. Muchas gracias, eh. No, por favor.